Solo por tu amor yo me moriré Solo por tu amor yo me moriré Porque bien lo sabes, solito lindo, cuánto te quiero Y solo por ti mis padres dejé Por seguirte a vos que me has cautivado con tu querer Y si tú me quieres, cholito, ay, como debe ser Te pongo rendida a tus plantas todo mi querer Para allá viví, juntos y todos los dos En un cachocito junto a mi viejo cholito lindo El cielo es azul, la vida es feliz Y el sol brilla siempre más luminoso con tu querer Y el sol brilla siempre más luminoso Tú me quieres, cholito, ay, como debe ser Te pongo rendida a tus plantas todo mi querer Para allá viví, juntos y todos los dos En un cachocito junto a mi viejo cholito lindo El cielo es azul, la vida es feliz Y el sol brilla siempre más luminoso con tu querer Para allá viví, juntos y todos los dos Para allá viví, juntos y todos los dos En un cachocito junto a mi viejo cholito lindo El cielo es azul, el cielo es azul, la vida es feliz Y el sol brilla siempre más luminoso con tu querer Y el sol brilla siempre más luminoso con tu querer Y el sol brilla siempre más luminoso con tu querer